¡Suscríbete al canal! No es poco. Deja el sándwich, lo metes en la heladera y vemos. Te lo comes mañana. Mordisquí. Mordisquí está un carajo, Lucas. Deja el sándwich ahí, por favor. Guillermo ya escuchó. No escuchó nada, porque sigue... Dejame el sándwich ahí, por favor. Por favor, Lucas. Te lo vengo diciendo desde que tenés uso de razón. ¿Es posible que no lo puedas entender? ¿Cómo es que no lo entendés? ¿No te das cuenta que me estás mordiendo a mí? ¿No te das cuenta? Estoy harto y se acabó. Se acabó. No quiero que sigas comiendo como un desaforado, ¿sabés? A ver si lo entendés. ¡Basta! Acabo de venir recién de hablar con el director de la escuela para tratar de salvarte el año, ¿me entendés? Y yo no veo que pones un carajo de voluntad para dejar de ser... Papá. Dejar de ser... Para que seas... Para que seas alguien, Lucas. Para que seas alguien, hijo. Por favor. Ya te vas a acordar cuando seas grande. Te vas a acordar de lo que te digo yo ahora. Así que, por favor, deja de comer ese sándwich de mierda y te vas a tu cuarto.